hola a todos bienvenidos a canal de youtube mi nombre es alma mariposa transformada en cristo y el día de hoy les quiero compartir una canción que me ayudó en momentos difíciles este es el blog número 7 creo como ustedes saben subo diferentes blogs donde hablo de canciones reflexiones historias testimonios diferentes temas el día de hoy quiero hablar de una canción que escribí y fue un poema una palabra que dios me dio unas letras que me animaron y me consolaron en momentos difíciles y quiero compartirlas con ustedes hoy sé que es un poco tarde probablemente este vídeo lo miren en otro horario dependiendo en su país o dependiendo en su día en su rutina antes de cantar esta canción quiero explicarles un poquito cómo fue la historia como fue que le escribí y lo estuve posteando en instagram y en facebook la canción se titula él tiene rosas para mí él tiene promesas para mí y bueno quiero empezar con esas rosas explicar antes de cantarla voy a dar una explicación esas rosas que miran aquí les voy a contar mi historia antes yo de chiquita siempre que iba caminando agarraba las rosas y agarraba las flores y lo que hacía era ponerme a soñar en un príncipe azul era ponerme a soñar en mi boda me ponía a soñar en en que un día iba a ser cantante me ponía a soñar en tantas cosas que soñaba cuando era niña y una de las cosas que más soñaba es que un chico o un niño me diera una rosa y una rosa blanca o rosas blancas que de hecho sí pasó y fue maravilloso en otro vídeo les platicaré detalles pero yo soñaba con que soñaba con el amor de mi vida soñaba con el príncipe azul que iba a venir y que iba a cantar y que iba a ser muy feliz y ya sabes disney te pinta la película de que el amor en hollywood y en disney todo es bonito pero la vida real es que el amor se construye y bueno para no hacer la larga tan larga la historia yo agarraba las rosas y yo agarraba la rosa y y agarraba cada pétalo y recuerdo que mientras caminaba en la escuela o de regreso a mi casa y lo hice por mucho tiempo decía me quiere me quiere o no me quiere me quiere o no me quiere me quiere o no me quiere cuando en realidad y fueron muchos pétalos tirados conforme a los años y en realidad es que si tú empiezas con que no te quiere vas a terminar con que no te quiere si empiezas con que sí te quieres vas a terminar con que sí te quiere es un es algo extraño que que muchas de las niñas hacemos o no sé si niños lo llegan a hacer pero es algo muy común que hacemos nosotras las mujeres soñando con el príncipe azul y yo recuerdo que yo no entendía que si lo hacía sí o si lo hacía no si lo empezaba con sí o lo empezaba con no yo no sabía que iba a terminar en un no en un sí ahorita les cuento por qué toda esta explicación yo solamente soñaba que al poner al poner yo al yo hacer esto de la rosa yo pensaba que era real y yo decía ay me quiere ye y me ponía muy feliz y decía me quiere ye pero la realidad es que no es así el amor de mi vida lo busqué por muchos años en muchas personas en muchas cosas en muchas distracciones busqué llenar ese vacío y ese vacío lo logré llenar en la presencia de Dios cuando conocí a Jesús ahí es cuando yo conocí el amor verdadero el amor que no te pide nada a cambio el amor que te quiera pesar de todo el amor incondicional y a veces como humanos buscamos ese amor en todas partes y ese amor es casi imposible de encontrarlo puedes encontrar a la persona que tú piensas que es tu alma gemela o la persona ideal pero nadie nadie ni nadie nadie ni nada te va a amar ni te va a entender ni te va a saciar ni va a llenar ese corazón como lo llena como lo llena Dios podrás tener personas dinero distracciones pero no hay nada que te va a llenar como Él lo va a hacer y es hermoso porque yo toda esta vida estuve haciéndolo de las rosas me quiere o no me quiere me quiere o no me quiere gasté todos estos pétalos y al fin y me di cuenta que el amor verdadero está en Jesús y muchas veces me confundí me confundí mucho y entendí que el amor verdadero sí existe y se llama Jesús y yo entendí que yo soy un pastel esto es una explicación rara yo soy un pastel completo y entendí que puede llegar la persona que tú quieres con la que te vas a casar y es hermoso con tu alma gemela con tu otra mitad como la quieras llamar llega esa persona pero en realidad tú ya eres un pastel completo porque con Jesús tú ya eres una persona completa pero a veces buscamos completar ese rompecabezas con alguien más cuando ese rompecabezas lo llena Dios y a veces buscamos la media naranja en otras cosas cuando está en Dios y yo entendí eso a lo largo de los años y me llegué a confundir mucho y no fue un proceso fácil entenderlo pero el punto es que somos un pastel completo Jesús es nuestro molde donde está el pastel hay un molde y ese molde es Jesús que nos sostiene y nos detiene yo sé que mi ejemplo es muy raro pero la verdad es que me hizo entender y mi cerebro hizo y entendí muchísimas cosas pero la cherry es como la persona el compañero tu esposo o tu novia o esa persona o esa amistad o esa cosa material es la cherry en realidad tú y yo ya somos un pastel completo el molde es Jesús que nos sostiene y la cherry es un extra esté la cherry o no esté la cherry el pastel está rico y el pastel está completo pero la cherry lo que hace es como que le da el toque final o como que le dan complemento y así es nuestro esposo o nuestra familia es como la cherry o sea claro es importante es valioso pero es el compañero o sea tú llegas a esta vida desnudo sin nada y tiras esta vida desnudo y sin nada la única persona con la que tú te vas a ir es con Jesús con la única persona con la que tú te vas a quedar es Dios pero no se va a ir tu familia ni las cosas ni el dinero nada más que Dios y tú entonces a mí me encantó esta canción que voy a compartir porque me hizo entender y bueno Dios me dio esta canción para consolarme y me hizo entender que el amor verdadero está en Él y me costó muchos años entenderlo otra cosa que que yo entendí antes de compartirles esta esta canción es que muchas veces nosotros tenemos tenemos sueños y y tenemos promesas cosas milagros que le pedimos a Dios y muchas veces Dios no lo cumple porque a veces Dios mira que todas las explicaciones para para explicar esta canción muchas veces nosotros nos enfocamos tanto en 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 la promesa en lo que queremos en el capricho en Dios yo quiero esto Dios yo necesito esto y nos olvidamos de Dios a veces con personas a veces con cosas materiales a veces con las promesas a veces servimos servimos a Dios y logramos el sueño que queremos pero nos olvidamos y nos metemos en una religiosidad y yo sirvo a Dios y hago todo para Dios pero nos olvidamos de tener una relación con Dios o a veces le pedimos a Dios esa casa y Dios no la da y nos olvidamos de Dios le pedimos ese trabajo y Dios no lo da y nos olvidamos de Dios a veces le pedimos ese noviazgo y Dios no lo da y nos olvidamos de Él a veces nos da eso que tanto queremos y nos olvidamos de Él y yo entendí que Dios es un Dios celoso Dios quiere ser el único Dios quiere ser el único amor verdadero en tu vida Dios no quiere que la cherry y tu pastel sea la distracción que lo aleje de Él Él no quiere que la cherry te aleje de Él como les dije la cherry puede ser cualquier distracción cualquier persona cualquier cosa puede ser un noviazgo puede ser una esposa puede ser algo material puede ser un sueño puede ser una petición puede ser un milagro que tú quieres pueden ser muchas cosas tú ya le ves un pastel completo y la cherry es como lo extra pero el molde y el pastel que es Jesús y tú eres el pastel ya está ahí ya están completos la cherry es un extra ya sea un compañero o sea esa cosa que anhelas o petición lo que sea y yo yo entendí que que muchas veces yo le pedí a Dios como estas peticiones Dios hace el milagro sáname quiero sáname quiero sáname quiero sáname ya y yo miraba que Dios en muchas peticiones que yo le pedí se tardaba y muchas todavía no me las cumple y me las va a cumplir en su santa voluntad y yo me llegaba a frustrar porque decía Dios ¿por qué no me por qué no me cumple mi promesa o por qué no me cumple mi capricho o por qué no por qué si Dios es Dios no lo hace así ya y es que Dios cuando está en silencio Él está obrando y a veces Dios se tarda en darte algo porque te está preparando para eso que te quiere dar a veces Dios no te lo da porque puede ser hasta contraproducente o sea peligroso para ti muchas veces el niño está llorando los niños están llorando yo quiero eso yo quiero eso y un papá no se lo da porque no quiere que ese niño se vaya a caer o se vaya a matar a veces le pedimos a Dios Dios quiero un carro quiero un carro a veces Dios no te lo da porque no es el tiempo porque no estás listo para manejar o no estás listo para tener esa responsabilidad a veces Dios no te da esa casa porque si no puedes con la casa que tienes cuando tengas una casa grande ¿cómo la vas a administrar? ¿cómo la vas a organizar? a veces no te da ese proyecto no te da esas cosas porque si te lo da te alejas de él y Dios es un Dios celoso Él quiere que seas Él quiere ser el único Él no quiere que haya todas esas distracciones que lo alegan de ti y yo muchas cosas que pude lograr pero me alejé de Dios yo logré la fama hasta cierto punto logré la fama logré hasta cierto punto mi sanidad logré muchas cosas que yo anhelaba pero me olvidé de Dios ya siendo cristiana y no siendo cristiana entonces yo entendí que a veces las peticiones Dios tarda en cumplirlas por eso y no es que Dios no quiere cumplir tu milagro o tu petición pero es que Dios es tan inteligente Él sabe cuál es el tiempo correcto para darte esa bendición y a veces nos enojamos con Él y decimos ¿por qué sufrimos? ¿por qué no haces? ¿por qué? pero es parte del plan es parte del plan de Dios y yo yo esta canción cuando lo escuché yo estaba muy frustrada y le decía Dios ¿por qué no me das las rosas que yo quiero? ¿por qué no me das? o sea cuando digo rosas me refiero a la petición las peticiones yo le puse rosas porque así como esa niña que yo anhelaba ese príncipe azul que me diera rosas y yo anhelaba ser princesa y ser cantante y todo esto así como eso pueden ver otras cosas yo le titulé rosas pero rosas pero rosas pueden ser promesas peticiones que tú tengas y yo yo muchas veces me frustré y decía Dios ¿por qué no? ¿por qué no? ¿por qué no me das las rosas que yo quiero? ¿por qué no me das? y y yo entendí que muchas veces solo tienes que soltar tu petición no que la olvides pero a veces la tienes que enterrar y en esta foto a ver si se puede ver yo enterré mi petición yo enterré mi petición porque yo yo me obsesioné tanto con mi petición con la promesa con el milagro que yo quería que yo llegué al punto de que o me lo das o no me lo das si no me lo das ya no voy a ser cristiana yo ya no creo en Dios y es que Dios quiere que aprendamos a quererlo y amarlo cuando seamos sanos cuando estemos enfermos cuando tengamos a la persona cuando no tengamos a la persona cuando tengamos la promesa cuando no tengamos la promesa cuando seamos ricos cuando seamos pobres en todo tiempo Dios no quiere que tú te esperes a que tú lo tengas todo para que tú creas en Dios Él quiere que tú uses tu fe y creas que Él existe a pesar de tus circunstancias a pesar de la tormenta a pesar de que todo se ve como un caos y a pesar de que todo parece que es el fin y yo le dije Dios perdóname por enfocarme tanto en mi petición y en mi promesa y olvidarme de ti por hacer esta promesa un Dios y hacer esta promesa una prioridad al grado de que me olvide de tus planes de tus sueños y de lo que tú quieres hacer en mi vida y este mensaje va para muchas personas que necesitan saber esto y yo no yo me frustraba y decía Dios ¿por qué no me das la petición? y por muchos años le he pedido muchas peticiones que hasta la fecha no me las ha cumplido y gloria a Dios que no lo ha hecho porque Él lo va a hacer en el momento correcto y Él me está preparando para cuando llegue esa bendición y Dios es como dije es muy inteligente Dios no te va a dar algo que lo va a alejar de Él que te va a alejar de Él Dios te quiere preparar para esa bendición quiere que estés preparado aquí, aquí y en todos los sentidos y yo me obsesioné con esta petición y hasta que no fue que Dios me quitó de raíz toda esa petición me la quitó dijo no más fue cuando yo dije ching Dios o sea me estaba perdiendo en la petición al grado de que me estaba alejando de ti y Dios es un Dios celoso como explique entonces yo agarré esa petición amigos y lo voy a enseñar aquí en mi computadora yo no sé si se puede ver pero yo estoy aquí en el piso y aquí está el pasto y hace cuenta que hice como un tipo funeral de verdad y yo me fui al pasto y agarré mi cajita de peticiones aquí es donde tengo todas mis peticiones y todos mis sueños y todos los milagros que quiero que Dios haga en mi vida todas las promedas y los sueños que tengo que si es su voluntad lo va a cumplir aquí están todas las cartas que yo le he escrito a Dios yo agarré la petición y la enterré yo agarré la petición y la enterré la enterré la enterré hice un hoyo y la entregué y dije ¿sabes qué Dios? no más cuando sea tu voluntad tú cúmpleme esta petición y si tú quieres cumplirla Dios miren aquí tengo otra rosa ok no te distraigas perdón entonces yo enterré esta petición y aquí está a ver a ver si lo puedo mostrar ay ay lo quiero mostrar pero no sé si lo puedo ver ok yo enterré esta petición y le dije Dios te entrego esta petición te entrego esto que quiero lo enterré lo sellé y le puse una notita lo solté lloré como no tenía ni idea y fue muchas veces no no ha sido solamente esta vez y entendí Dios desentierra esta petición si es tu voluntad cuando tú quieras no creo que se pueda ver pero el punto es que yo enterré la petición la solté la dejé ir y dije no más no más Dios cuando sea tu voluntad desentierra esta petición y estará enterrada y parece que esa semilla no se ve pero si es tu voluntad que esa semilla salga desde la tierra y salga un fruto y que sea un árbol y que se vea pero si es tu voluntad porque hay semillas enterradas hay sueños promesas que van a salir del panteón literal van a salir de la tierra van a resucitar y van a ser árboles y es hermoso porque eso va a pasar si es la voluntad de Dios pero si no es la voluntad de Dios pues esa promesa ahí se va a quedar o esa petición ahí se va a quedar pero si tú eras con fe por ese milagro por esa promesa por esa petición créeme créeme que Dios la va a escuchar y tarde o temprano Él la va a cumplir Él quiere que seamos perseverantes que insistamos que tengamos fe que oramos que no rindamos a la primera entonces yo la enterré y en esos días que yo la enterré yo escribí esta canción he tenido muchas peticiones como les dije muchas peticiones que yo he llorado pero esta petición fue la que más me dolió y con la que más lloré entonces escribí esta canción que dice como dice aquí tengo la letra la verdad no me la he memorizado completamente pero ya hablé un montón pero dice ah no acá la tengo dice esta petición así y este se preguntarán ¿y este listón qué? bueno este listón aunque no lo crean va a ser una rosa ahorita van a ver ok aquí está dice Jesús mis lágrimas guardó y me encanta porque en un evento de redoma en un evento de de un ministerio que ayuda a las mujeres de la cárcel que me gusta mucho visitar me dieron este frasquito que tiene lágrimas aquí adentro dice conferencia el valor de tus cicatrices y redoma que significa Jesús guarda tus lágrimas en este frasquito están las lágrimas y cada lágrima que tú lloras no es perdida cada lágrima se queda en este bueno no en este frasquito este es una más como algo para representar pero cada lágrima que tú lloras en tu petición y en tu oración con fe no es perdida cada lágrima esa lágrima Dios la guarda Él guarda todas tus lágrimas Él ve cada vez que tú lloras de rodillas y pides esa petición y tarde o temprano la va a cumplir pero Él está aumentando tu fe y te está ayudando a ser una persona a ser un guerrero una guerrera más fuerte a tener fe entonces me encanta esto porque bueno se le salió el agua pero supuestamente aquí adentro están mis lágrimas y yo escribí en esta canción dice hay todo lo que lo que cuento para cantar esta canción pero es que esta canción significa mucho para mí y creo que esta canción va a ministrar muchas vidas y esta canción ni siquiera está terminada ni siquiera tiene música va a ser acapella con música de fondo de lluvia pero creo que esta canción es muy necesaria para la vida de muchas personas porque yo no creo que soy la única que está sintiéndose estancada con sus peticiones creo que hay muchos que están a punto de perder la fe y piensan que ya o sea que la petición ya se quedó enterrada y que Dios no la va a sacar para hacer la árbol pero yo quiero decirte que si es la voluntad de Dios Dios va a sacar desde la tierra esa semilla y va a crecer como un árbol y va a dar fruto y Dios va a sacar esa petición desde el fondo del mar desde el fondo de la tierra donde tú la enterraste dice Jesús guarda mis lágrimas guarda mis lágrimas guarda mis lágrimas guardó cada sufrir él sanó en este proceso donde tú estás orando él te está sanando él te está preparando ahora canto por su amor ahora le canto por su amor le canto me sane no me sane me cumple la petición o no me la cumpla él sostiene mi corazón él sostiene tu corazón en la prueba en la tormenta en el arco iris y en la lluvia él sostiene tu corazón muchas veces yo fallé muchas veces yo fallé en el intento de obsesionarme de ciertas peticiones y de emberrincharme y de enojarme con Dios y yo fallé y caí en la ira y en la amargura porque Dios no cumplía mi capricho o mi deseo y me llegué a olvidar de Dios por eso digo muchas veces yo fallé esto es como un poema pero es una canción muchas veces yo fallé y fallé en perderme en toda esta tristeza porque no se cumple mi petición y no se cumple la petición hasta cuando Dios diga poco a poco desmayé dice la canción poco a poco desmayé a veces andamos desmayando estamos ya ya no podemos más pero no pierdas la fe no desmayes porque Jesús se sostiene Jesús está contigo y Él puede aumentar tu fe solo necesitas orar cualquiera que sea tu petición su gracia me alcanzó y su luz me rescató su gracia nos alcanza cada día por su gracia es que estamos vivos por su gracia es que seguimos fuertes por su gracia es que nos perdona por sus gracias es que nos rescata y nos levanta su luz nos rescata su luz nos despierta y su luz nos ayuda a reflejar su gloria a reflejar su luz y aquí viene el coro Él tiene rosas para mí las rosas como les dije son las promesas son las peticiones son los sueños son los milagros que tú que tú le entregaste a Dios y dice promesas tiene para mí Él me abraza Él te abraza en la dificultad en tu proceso en tu metamorfosis que sientes que es eterno Él te sacia dice Él me sacia me alienta hasta dormir Él te sacia y con salmos Él te sostiene y te ayuda a dormir porque a veces con tanta ansiedad cuando Dios va a cumplir mi petición cuando Dios me va a escuchar y nos morimos de ansiedad y ya no vivimos el presente porque estamos pensando en el futuro que queremos en el pasado que no se pudo hacer en la disolución en el fracaso y estamos muertos de ansiedad y nos olvidamos de vivir un presente que Dios quiere que disfrutemos con la promesa y sin la promesa sin la petición o con la petición Dios quiere que aprendas a vivir a ser feliz con lo que tienes sea poco sea que no tengas el idóneo que quieres sea que no tengas la promesa que quieres sea que no sea que tengas la casa o el carro o lo que quieres pero quiere que seas feliz con lo que tengas con lo que tienes y Él te alienta hasta dormir y te da paz para que puedas dormir cada día sus caricias me consuelan sus caricias te consuelan sus caricias Él te abraza y te da esa paz y Él te sostiene hasta el fin y dice me sostiene hasta el fin entonces esta canción ministró tanto mi vida y quiero que ministre tu vida quiero que Dios a través de esta canción te haga entender que aunque Dios no cumpla esa petición que tú quieres no pierdas la fe y si la llega a cumplir gloria a Dios y si no la llega a cumplir gloria a Dios también porque no adoramos a Dios para que nos dé no adoramos a Dios solo cuando estamos contentos o cuando hay arco iris y cuando todo es rosa adoramos a Dios y aprendemos a ser adoradores en espíritu en la tormenta y cuando hay un arco iris en la felicidad y en la tristeza en la riqueza y en la promesa y eso es lo que hacen los procesos que hacen que te ahogues y que todo se siente eterno te hacen madurar y te hacen aumentar tu fe y te hacen creer en un Dios de milagros y quiero cantar esta canción y quiero que se pueda ver ojalá se pueda ver el el slide show que hice esta bueno antes de enseñar la canción les quiero enseñar la rosa que hice no quiero que este video sea muy largo este es una rosa ay como que no me salió bueno se supone que es una rosa pero es una rosa listón pero no me sale ahí está bueno es una rosa listón no se si la pueden ver es una rosa con un listón rojo bien bonito bueno voy a enseñarles el ojalá se pueda ver creo que si se puede ver no saludo a los que están conectados porque soy bien distraída me distraigo pero hola a todos ok él tiene roces para mí promesas tiene para mí él tiene tu promesa él tiene tu milagro no pierdas la fe esto va uy nunca le he cantado así ay ya me dolen las piernas me dolen las piernas ok esto va así tiene rosas para mí jesús mis lágrimas guardo cada sufrir él sanó ahora canto por su amor él sostiene mi corazón muchas veces yo fallé poco a poco desmayé y su gracia me alcanzó su luz me descartó él tiene rosas para mí promesas tiene para mí él me abraza y me sacia me alentas hasta dormir sus caricias me consuelan me sostiene me sostiene hasta el fin él tiene rosas para mí promesas tiene para mí para mí espero que esta canción haya sido de gran bendición para sus vidas estaré subiendo esta canción individualmente sin todo el reflexión o predicación o plática que tuve con ustedes blog porque esto fue un blog estaré subiendo la canción solamente la canción con el slideshow para que cuando tengan momentos de ansiedad en donde digan Dios mi petición no la has cumplido Dios y les des ataque a ansiedad escuchen esta canción para que para que los para que les dé esa paz para que les dé esa paz y pues espero que esta reflexión y poema canción les haya ministrado su vida gracias por quedarse hasta el final y ver este video saludos a todos los que se conectaron y los que apenas se conectaron les recomiendo que vayan a mi canal de YouTube y vean el video desde el principio bueno si quieren y que suscriban al canal y que si están en su corazón y sienten que este canal les bendice pues suscríbanse denle like compártenlo con personas que sienten que les va a necesitar digo que les va a que les va a ayudar y que los van lo van a necesitar y pues nos vemos en el próximo video de YouTube en el próximo en vivo aquí en Facebook está en vivo pero este video estará en YouTube en Instagram y en todas las redes sociales sigan viendo los videos de Shoei Jesús sigan viendo las reflexiones de Alma Mariposa Transformada en Blogs y sigan viendo todo el contenido que está en YouTube Dios los bendiga grandemente y vean el video desde el principio bendiciones adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!